Muy buenas, muchas bendiciones y grandes bendiciones del Señor para todos aquellos que están conectados ahora mismo con nosotros, los que están lejos, quizás los que están confinados y no pueden congregarse en los cultos presenciales o aquellos que ya tienen costumbre de conectar con nosotros. Estamos ya en la Semana de Sensibilización Misionera, nuestra Semana de Sensibilización, y el título del mensaje para el día de hoy es La Voz en el Desierto, y trata sobre el ministerio de Juan el Bautista. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas que en el año decimoquinto de Tiberio César vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y esto provocó que él se fuera por toda la zona del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ayer vino palabra de Dios, vino palabra de Dios a tu vida, a la vida de tu familia, a la iglesia, a esta ciudad, al país entero. Vino palabra de Dios. Como cada año Dios ha hablado. Pero lo maravilloso es que estas palabras no caducan, sino que se suman unas a otras y vienen con nosotros, se complementan y vienen con nosotros a medida que nosotros vamos avanzando hacia la consecución de esa visión que también el Señor le dio a nuestro pastor para la iglesia. Que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Y Juan el Bautista finalizó abruptamente su ministerio, ¿verdad? Fue un ministerio corto, un ministerio notorio, pero corto, porque le decapitaron y él ya no está aquí. Pero él es un tipo bíblico de nosotros y además con su vida es un ejemplo tremendo para nuestra vida. Vamos a leer la palabra que está en Lucas capítulo 3 versículos del 3 al 6 que dice así. Y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Hoy Dios cuenta con su pueblo, cuenta con nosotros para continuar este ministerio de Juan el Bautista. Y en estos textos vamos a encontrar unas directrices muy muy claras acerca de cómo podemos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado como pueblo. Digamos que, como hemos recordado al principio, estamos en la semana de sensibilización misionera y queremos dejar bien claro que misiones somos todos, que la misión también afecta a nuestro entorno habitual, aunque nosotros tengamos un compromiso más profundo con aquellos que llegan hasta lo último de la tierra. Y como digo, en este texto vamos a encontrar unas directrices claras para que nosotros podamos cumplir nuestra misión. La primera es que continuamos con el ministerio de Juan el Bautista cuando llamamos al arrepentimiento y cuando somos la voz, cuando llamamos al arrepentimiento. Podemos ver en el mismo evangelio de Lucas como este Juan el Bautista cuando era jovencito crecía y se fortalecía en el espíritu. Y también que él andaba generalmente por el desierto, por zonas desérticas. Por Mateo y por Marcos también sabemos que él se alimentaba de miel y de langostas y que se vestía con pelo de camello. En general el desierto nos sugiere recogimiento y búsqueda de Dios. El propio Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, 40 días antes de que comience su ministerio público. Y es que la oración, el ayuno y la búsqueda de Dios son completamente necesarios y fundamentales para que él nos dirija cuando nosotros vamos a ser su voz. porque no queremos que por nuestra boca salga una palabra de hombre y no voz de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempos con Dios, como le pasaba a este jovencito, como le pasaba a Juan el Bautista, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, ahí somos fortalecidos, ahí somos conocedores de la voluntad de Dios, ahí nosotros somos entendidos en las estrategias del cielo, ahí nosotros somos portadores de palabras específicas que Dios nos da para aquellos a los que nosotros vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esta semana tenemos que orar para que nuestros misioneros tengan tiempos de refrigerio, que tengan tiempos de intensa comunión con el Señor, tiempos en los que tengan revelación divina, en los que estén fortalecidos en el Espíritu, tiempos de los que ellos salgan decididos completamente a caminar con el Señor y a no apartarse jamás de su lado. Pero si nosotros queremos ser la voz, tenemos que hacernos entender. Y esto se comprende muy bien en los misioneros, porque los misioneros que van a un país tienen que aprender el idioma, tienen que conocer las costumbres, tienen que conocer la cultura de ese país si quieren ser la voz, si quieren hacerse entender. Pero lo mismo ocurre con nuestro contexto habitual. A veces estamos tan acostumbrados a expresarnos en nuestra, y perdón por la expresión, jerga evangélica, ¿verdad?, que se la soltamos a cualquiera que se cruza por delante de nosotros y esa persona se nos queda mirando, quizá con asombro, pero sin entender muy bien lo que le estamos diciendo. Tenemos que pasar al lenguaje común para hacernos entender y para poder ser la voz. Y tanto Jesús de Nazaret como Juan el Bautista, que era su primo, ambos llamaron al arrepentimiento. ¿Cuáles son sus primeras palabras? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzaban ambos sus predicaciones. Y es que el arrepentimiento es necesario. Tiene por fuerza que estar presente cuando nosotros estamos presentándole a una vida al Señor. Cuando nosotros estamos guiando a alguien en la oración de fe. Pero, ¿quién produce el arrepentimiento? ¿Quién produce la convicción de pecado? Es el Espíritu Santo. Por eso, la intercesión también es imprescindible. Y tiene que estar ahí presente cuando nosotros queremos ser la voz. Tiene que estar presente. En realidad es en el altar donde comienza todo. Es en el altar donde tú recibes autoridad para ser la voz. Y también nosotros continuamos el ministerio de Juan el Bautista cuando preparamos el camino al Señor. Déjame volver a leer un momento esto. Dice, preparad el camino, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Aquí está haciendo una descripción tremenda. La descripción, en realidad, depende de Isaías, de cuyo texto este Lucas extrae el suyo. Y es una descripción asombrosa. Yo la estaba leyendo y me estaba acordando de un terreno muy amplio que hay cerca de mi casa. Que lo están preparando para hacer unos parques. Y lo primero que han hecho ha sido allanar el terreno. Tal y como describe aquí, ¿verdad? Pues allí había montículos, había oquedades y ahora poco a poco se va quedando como la palma de la mano. También esto sucede cuando alguien quiere trazar, quiere construir una autopista, ¿verdad? Que el trazado de la trayectoria puede ser en línea recta dependiendo del terreno. Pero si no, lo que hacen es que oradan una montaña o la rebajan, como dice Isaías en su texto. O incluso a veces construyen verdaderos taludes artificiales a uno o a los dos lados de la autopista. Y tal parece que le han dado un corte a la montaña con un cuchillo. Pues así, con esta realidad, ¿verdad? Describe este texto Isaías. Pero, ¿qué es lo que quiere decir el Señor con que le preparemos los caminos? ¿Qué es lo que necesita de nosotros? Pues él necesita que facilitemos el camino por el que él quiere transitar. Que le facilitemos el camino. Eso es lo que hizo este Juan el Bautista. Eso es lo que hizo. Y si bien el Espíritu Santo tiene un papel que hacer, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros tenemos otra labor que hacer, facilitar el camino al Señor. ¿Y cómo podemos facilitárselo? Pues en primer lugar, se lo facilitamos cuando nosotros no somos de tropiezo. Sino más bien de aquellos que quitan los tropiezos. Vamos a ver que en ocasiones nosotros podemos ser el tropiezo. Fíjate lo que dice aquí Isaías. Porque vamos a hacer constantemente alusión a Isaías. En el capítulo 57, versículos 14 y 15. Precioso texto, atento. Mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De manera que Dios se dispone a tener un encuentro con los quebrantados de corazón. Con los humildes de espíritu. Quiere morar con ellos y va a vivificarlos. Es impresionante. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Pero ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos dice? Quitad los tropiezos. Quitad los tropiezos. Y la Biblia nos previene en muchas ocasiones contra que nosotros podamos ser el tropiezo. Dice el propio Jesús, los tropiezos son necesarios. Pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. ¿Qué es lo que puede hacer que yo, que tú, que nosotros seamos de tropiezo? ¿Qué es lo que puede hacer? Mira, la religiosidad. La intransigencia. El estar juzgando a los demás algo a lo que nadie nos ha llamado. O el considerarnos superiores. Mientras que el Señor no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual con su amor eterno. Sin tener en cuenta nuestras condiciones. El que nosotros hayamos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. El que el Señor nos haya librado del poder del pecado y del que tenía el imperio de la muerte. El que no nos esté aguardando una condenación eterna que merecíamos porque ahora estamos en Cristo y porque Dios es nuestro Padre. Todo eso, todo eso, todo eso es de pura gracia. Ha sido de pura gracia. Todo eso no ha sido porque nosotros seamos mejores. Ni ha sido porque somos menos malos. No. Ha sido de pura gracia. No. Y ahora todo eso son motivos, son razones para que estemos eternamente agradecidos al Señor por lo que ha hecho. Y para que nosotros nos fijemos en Cristo y tratemos de imitarle. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué dice Hechos, capítulo 10, versículo 38? Él anduvo por este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Si haces eso, si tú te dedicas a hacer eso, estás quitando los obstáculos, estás quitando esos tropiezos en el camino del Señor. Por eso hay que orar y hay que orar para que la enfermedad, para que la falta de perdón, el rencor, para que los pecados sexuales, la idolatría, para que el orgullo, la soberbia, todo eso que son obstáculos que el enemigo ha levantado en el camino, sean quitados, sean derribados en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Continuamos también preparando y facilitando el camino del Señor cuando nosotros somos manos facilitadoras, cuando somos manos colaboradoras, manos generosas. Y ya hemos dicho que nosotros podemos ser la voz, pero también es importante que nosotros estemos sosteniendo a otros que son la voz y que tienen la valentía de entrar a esos caminos para allanarlos, para arrancar las malas hierbas, para en todo momento conseguir amortiguar esa aspereza del terreno. Y ya te puedes imaginar, ¿no? Estoy hablando de colaborar con aquellos que son plantadores de iglesias, con nuestro Centro Visión, que es nuestra misión urbana. Y, sobre todo, sobre todo, estoy hablando de colaborar con misiones. Y es a primero de año cuando el Señor viene a hablarnos como iglesia de cuál va a ser y cuál puede ser nuestra involucración en misiones. Yo no sé si escuchaste bien la palabra, estoy segura, casi, de que te has propuesto de que todos los días que te restan de vida vas a caminar con el Señor. Pues bueno, en ese continuo caminar con el Señor, que es una especie de conversación ininterrumpida que tú mantienes con Él, tienes que preguntarle cuál quiere que sea tu involucración en misiones, tienes que preguntarle cuál quiere que sea tu ofrenda misionera. Pregúntaselo y no dejes de preguntárselo hasta que no obtengas una respuesta. Y entonces disponte a obedecerle, porque es que el Señor te va a proveer. Gloria al Señor. Continuamos el ministerio de Juan el Bautista cuando procuramos que toda carne vea la salvación del Señor. Que toda carne vea la salvación de Dios, que vea su gloria, que vea a Cristo. Y eso es lo que dice esta palabra, que toda carne verá la salvación de Dios. Mira lo que dice también Isaías. Isaías es tremendo. Hay que reivindicar a Isaías y la autoría única de su libro. No hay que olvidar que fue escrito ocho siglos antes de Cristo. Y que es el príncipe de los profetas que habla con un detalle extraordinario ahí del Mesías, de su advenimiento, de su sufrimiento impresionante. Este Isaías. Pues bueno, dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice el Señor, yo soy Dios y no hay más. Qué tremendo. Y es que en este camino del que estamos hablando, Dios camina y transita por él, pero también el hombre va transitando por él. Y cuando el hombre da pequeños pasitos, Dios da grandes zancadas hacia él. Dios avanza con autoridad, con poder, con amor hacia el hombre. Y qué importante es que nosotros nos demos cuenta de que hay que facilitar ese encuentro del hombre con Dios. Dice la palabra que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo vamos a avanzar hacia Dios si no le vemos, si no creemos en él? Primero hay que creer, ¿verdad? Pero también es necesario verle. También es necesario verle. ¿Y dónde van a ver a Dios hoy? ¿Dónde puede la gente ver a Dios hoy? ¿Te lo has preguntado? La palabra dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Que en el Hijo nosotros encontramos toda la plenitud de la Deidad. Sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí su gloria se hizo visible. Todos pudieron verlo. Pero Jesús murió, resucitó y está a la diesta del Padre. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde podemos ver a Dios? Dios, yo te emplazo para que como más o menos te vengo diciendo, ¿verdad? Tú te propongas a raíz de esta palabra que hemos recibido, que todos hemos escuchado. Te propongas que no vas a dar ni un paso más sin Cristo. Que vas a ser de esos que caminan con Dios. Que conste que en cierta forma no puedes dejar de hacerlo. Porque si tú ya has recibido al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo mora en ti y va contigo. Pero, ¿qué bien estará si nosotros somos conscientes cada minuto, cada segundo de nuestra vida, de que el Poderoso viene con nosotros? No nos deja. Pelea nuestras batallas. Y estamos completamente seguros en Él. Bien, qué bueno será si verdaderamente tú, cada poco, te estás preguntando, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Es más, si tú le preguntas a Jesús, ¿qué es lo que puedo hacer en esta situación? Por fuerza le van a ver en ti. Por fuerza le van a ver en ti. Mira, es que a Dios tienen que verlo en nosotros. Nosotros necesitan, este mundo necesita ver a Dios en nosotros, en los misioneros, en los evangelistas, en todos aquellos que estemos dispuestos a abrir la boca para que Dios la llene y para que salga su palabra. Y para que Él nos respalde con su poder y con sus señales sobrenaturales. Entonces, cuando nosotros caminamos con Dios, en esa constante conversación que te decía, que sostenemos con Él, es cuando la palabra que les da el apóstol Pablo a los corintios en la segunda carta se cumple. Y esa carta, esa palabra, dice que todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen como por su espíritu. ¿Qué está diciendo? Que nos están transformando en la imagen de Cristo. Así, así, así es como le van a ver en ti y en mí, cuando nosotros caminamos con Dios. Ahí le van a ver, ahí le van a ver. Resumiendo, que Dios cuenta contigo para que le abras camino, para que lo hagas al estilo de Juan. Que Él cuenta contigo para que tú seas su voz. Juan el Bautista empezó predicando en el desierto. Y todos sabemos la connotación que tiene eso. Predicar en el desierto es que no te oye nadie. Pero luego se va a la zona del Jordán. Y ahí dice que las multitudes se agolpaban para ser bautizados por Él. Dios quiere que tú te determines a despejar el camino a Dios, a quitar esos obstáculos, siendo como Cristo, imitando a Cristo, el que dice la palabra, que anduvo por este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Ahora eres tú el que tiene que hacer eso, soy yo, somos nosotros quienes tenemos que hacer eso. Qué importante si estamos siempre preparados para saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Qué importante eso también. Porque muchas veces el enemigo va a tratar de que el que está transitando por el camino para tratar de encontrarse con el Señor tenga un camino bien arduo, bien difícil, bien áspero, bien retorcido. Poniendo ahí una serie de barreras mentales como que Dios no existe o como que Dios no se lamenta por el dolor ajeno, por el dolor de los seres humanos. Barreras mentales que son falsas y que nosotros podemos derribar si estamos bien preparados para saber dar razón de la esperanza que hay en nosotros. El Señor te dice que te va a bendecir, Él te va a bendecir, créelo y si no pídeselo, dile Señor bendíceme porque yo quiero llegar mucho más lejos con mi ofrenda misionera en este año. Señor bendíceme porque yo voy a levantar el listón que puse el año pasado, porque yo voy a romper mis límites. Porque que sepas que las palabras como he dicho antes no caducan y seguimos siendo la generación cardumen y seguimos siendo la generación sin límites. Bueno y la generación de corazones encendidos, la generación de cosecha, de gobierno y autoridad, la generación de familias saludables, etcétera, etcétera. Esa es nuestra identidad. Y por último, haz que todos puedan ver con quién estás viajando, con quién viajas, quién viene a tu lado, quién es el que te guía cuando el camino se pone difícil, quién es el que te sostiene en la adversidad, hasta el extremo de cargar contigo en sus brazos de amor cuando tú no puedes más y desmayas, quién es el que sigue intercediendo para que tu fe en esas ocasiones no falte, quién es el que pelea tus batallas, quién es el que te amó hasta el fin porque dio su vida por ti. Muéstrales, muéstrales, muéstrales en tu vida a Jesucristo de Nazaret, muéstrales en tu vida a Jesús de Nazaret. Despierta, levántate y brilla. Vamos a orar, Padre Celestial, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque ayer recibimos una palabra extraordinaria, Señor, que nos va a guiar, Dios mío. Te damos gracias, Señor, porque estábamos ávidos, pero, Señor, tú siempre, siempre superas nuestras expectativas, Señor. Oh, Padre, Señor, te pedimos por toda nuestra familia pastoral que tú sigas guardándolos, Señor, guardándolos en salud, hablándoles de esta forma extraordinaria, que ellos tengan siempre ese oído de sabios y no sean nunca rebeldes a la visión que tú les das. Gracias por su disposición, Señor, a escuchar. Gracias por su disposición a transmitir. Los bendecimos, Señor. Y oramos por toda nuestra iglesia, Señor. Clamamos por aquellos que están enfermos, que están confinados, por los que están en los hospitales. Y te pedimos para todos ellos sanidad y completa restauración de sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y, Señor, oramos también por aquellos que quizá hoy por primera vez, mira, por primera vez se han conectado, que no conocen, que no saben, que no han tenido ese encuentro contigo. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablando a sus corazones, Señor. Que toque fuertemente, Padre Celestial, para que ellos se decidan a abrirte la puerta, Señor. Para que ellos se decidan a tener ese encuentro contigo, Señor. A conocerte más y más, Señor. Glorifícate en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, que el Señor os siga bendiciendo grandemente a todos. Amén y Amén y Amén y Amén y Amén. Amén y Amén y Amén. Amén y Amén y Amén y Amén y Amén y Amén. Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se guarda tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Pues no hay lugar que se comparte Mi corazón puedo adorarte No hay lugar que se compare Mi corazón puedo adorarte No hay lugar, no hay lugar, Señor No hay lugar, Señor No hay lugar, Señor No hay lugar, Señor Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte y en mi lugar secreto Derrabo el perfume, sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso Para poder hallarte y en mi lugar secreto No hay lugar, no hay lugar que se compare No lo hay, no lo hay Y con razón puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Y con razón, la que me dio el acceso Para poder hallarte Y con razón, la que me dio el acceso Nada se muerde Nada se muerde